Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Margarita Mercado Soto. Soy de la ciudad de San Carlos, región de Ñuble, Chile. Pertenezco a la Sociedad Literaria y Cultural Entre Ríos y al grupo folclórico Brotes de Esperanza de esta ciudad. Como integrante de un saludo cariñoso a la directora, señora Noemisa Gaglia, con sede en Dublín, Irlanda. Hoy me ha correspondido homenajear a una de las mujeres más destacadas de Argentina, Carola Lorenzini. Nació el 15 de agosto de 1899 en Empalme, San Vicente, provincia de Buenos Aires. Primera mujer pionera de la aviación argentina. Era conocida como la aviadora gaucha por su origen pampeano. Fue una maravillosa mujer, atleta, aviadora, jinete, tenista, lanzadora de jabalina y acróbata aérea. Falleció durante una exhibición aérea el 23 de noviembre de 1941, realizando una arriesgada maniobra, el loping invertido. Carola Lorenzini, una aviadora que pudo cruzar, mares, cielos, volar para avanzar. Precursora mujer de gran valer, instructora de vuelo logró ser. Carnet de aviador civil poseer, en atletismo pudiendo vencer. Como dactilógrafo trabajó y con audacia automanejó. Hasta acrobacias pudo realizar. El loping invertido fenecer. Tu coraje por el cielo viajó. Muchas gracias.